hola hola bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal yo soy yoli gonzález para las personitas que no me conocen este hoy me encuentro en el parque ecológico la encantada en zacatecas quiero mostrarles un poquito de mi hermosa ciudad y bueno aquí me encuentro en el parque la encantada para las personitas que se encuentran lejos de su tierra bueno aquí quiero mostrarles un poquito de lo que es nuestro parque la encantada así se ve desde este ángulo bueno hoy me vine a hacer un poquito de ejercicio espero mostrarles un poquito de lo que es este parque hola patitos miren aquí andan los patitos quiero comentarles que este parque no está abierto ahorita al público por la contingencia que estamos pasando pero la abren como unas cuantas horas por la mañana para las personas que quieran venir a pues hacer ejercicio a caminar la abren un pequeño rato y bueno hay un bastante gente caminando ahorita no mucha pero si hay personitas y todos pues bueno con nuestro gelecito y nuestro cubrebocas porque bueno pues aún seguimos con esta pandemia no 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 Ahí en ese espacio se encuentra el área de patinaje y como les digo ahorita no está en funcionamiento debido a la pandemia pero aquí está aquí estamos cerca a esta área y así se ve desde este ángulo. En realidad no hay tanta gente caminando o haciendo ejercicio, hay algunas personas que andan pescando, aquí les estoy mostrando desde otro ángulo y bueno como pueden ver miren aquí esta personita está pescando, aquí andan los patitos y bueno ahí está una hermosa fuentecita que le da mucha paz y tranquilidad a este lugar. Quiero comentarles que ayer aquí en mi ciudad estuvo lloviendo anoche entonces bueno hoy nos amaneció un hermoso día, muy fresquecito, muy verdecito, está muy muy bonito. Este edificio que tenemos al frente es un café biblioteca. Para allá al frente tenemos el embarcadero. Acá al frente tenemos la pista de patinaje que ya les había comentado. Quiero mostrarles un mapa de lo que tenemos aquí en nuestro parque, en nuestro parque La Encantada. Tenemos una área recreativa infantil para asadores, un área de yoga, módulos médicos y sanitarios, pista de patinajes, gimnasio. El café biblioteca que ya les había mencionado, un observatorio, el embarcadero, estación de tren, un anfiteatro, también tenemos un zoológico, locales comerciales, aquí está la biblioteca, café. Por el lado de entrada, miren aquí está esta figura, escultura en madera. Del otro lado también tenemos esta otra escultura. Se encuentran una de cada lado de la entrada de la biblioteca. Allá al fondo vemos el edificio del embarcadero. Aquí tenemos el área de los comercios, unas pequeñas tienditas donde antes podíamos venir y, bueno, comprar alguna golosina. Miren qué bonitos colores. Tenemos unos puestecitos muy coloridos. Bueno, aquí tenemos el embarcadero, ya de más cerquita, desde este ángulo. Y aquí tenemos una isla. Aquí del embarcadero podemos pasar al zoológico. Por este puente. Ahí en ese espacio tenemos el zoológico, aquí de nuestro parque. Digo nuestro parque porque yo soy de aquí de este estado. Miren cuánto patito tenemos aquí. Miren cuánto patito tenemos aquí. Aquí tenemos un pequeño trenecito donde las familias, bueno, se vienen a disfrutar con sus pequeñines. Miren cuánto patito tenemos aquí. Aquí tenemos una versión a escala de nuestra máquina 30-30. Aquí nos encontramos en el escenario del teatro. Les invito a visitar mi ciudad y a conocer un poco de nuestro parque ecológico La Encantada y a disfrutar de lo que nos ofrecen aquí en este parque. También si me visitan por primera vez en este canal, les invito a suscribirse, a que compartan con su familia y amigos para que más personitas puedan ver estos videos, a que me regalen un like ya que para mí es muy importante, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les anuncie cuando suba más videos. Gracias por ver el video. Gracias a todos y a todas. Hemos llegado al final del recorrido del día de hoy por este hermoso parque y bueno, les invito a que se suscriban, como les dije anteriormente, a que me regalen un like si este video les gustó. Espero verlas en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.